Hola, yo soy Moro y este día en este humilde canal, os traigo las cosas más esperadas para Arc Mobile 2 o aunque sea muy improbable Arc Mobile 1, antes de empezar, os invito a suscribiros a este canal, bueno empecemos. En el Arc Mobile se esperan muchas cosas que lastimosamente los desarrolladores no añaden y dejan de lado para hacer otros juegos. El primer punto y que más pide la comunidad son las Creopods, para poder guardar nuestros dinos seria como un pokeball del mundo de los Pokémon y dejarlos en la nevera criogenica para que podamos tamear más dinos y ordenarlos mejor. El Arc de PC, si tiene este útil utensilio y a los creadores no les cuesta mucho copiarlo y poder añadirlo como han hecho con la mayoría del Arc Mobile, aparte de los utensilios también se esperan nuevas criaturas como el Tilacoleo y el Yutiranos estas dos criaturas. Se suelen pedir mucho por sus grandes habilidades a la hora de moverse por el mapa o matar basis. Aparte de las criaturas y las Creopods, también se piden las criaturas tectinosaurios metálicos que aportan un nuevo estilo y no siempre los mismos animales de carne y hueso al juego pero que nunca pudieron llegar a este. Aparte de estas cuatro cosas que podrían añadir al juego también es muy pedido por la comunidad los mapas para Arc Mobile ya que todos en general están cansados del mismo de Island y hace que muchos jugadores a los cuatro o cinco meses dejen el juego y no solo por los mapas también. Se pide demasiado el cambio de gráficos, la optimización y arreglo de bugs en este juego debido a que las tecnologías están muy avanzadas se podría pero vuelvo a repetir los creadores de este juego que Serian Grove Street Games no hacen nada. Esperemos que Arc Mobile 2 tenga todas estas características aunque tarden mucho al menos que nos sorprendan a toda la comunidad de Arc Mobile. Bueno esto ha sido todo que pena que a este gran juego no le presten atención en absoluto adiós y si les gustó el vídeo y llegaron hasta aquí suscríbanse a este nuestro canal adiós.